Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí deseando que estén pasando un buen día, un inicio digamos de jornada y un inicio de fin de semana, ¿verdad? Ya hoy es el último día de trabajo para los que trabajan digamos de lunes a viernes Miren, ahorita pues acá tenemos el ganadito Le hemos echado zacate picado, pero miren nomás, estas locas como voltean la comida Miren, ahí está, lo botaron Estas las amarro porque son más locas, ¿verdad? Miren como lo botan ahí, desperdician Las amarro porque son locas, andan siguiendo las demás pequeñas y les pegan y no las dejan comer a gusto Por eso amarro esa y esa Hay disculpes que tengo un poco de gripa Y bueno, ahí andan dándose gusto Y este, Torino, no se quiere componer Aquí le dejé a él, pero no lo quiso O sea, de mucho que tienen, que retozan, ¿verdad? Torino, canario Ya miren, esperando, ¿verdad? Que pronto esa vaquita va a parir Y lo que es la niña ahí Así es que Y bueno, este Aquí, ¿verdad? Siempre buscándole Ahorita también Este, he empezado a hacerle Un aporco a los palitos de limón Y bueno, también a los coquitos Ahí están, miren, los coquitos Que me han Me siento alegre y contento Porque miren, ya están echando la palmita Miren, ya hoja separada Aquí, ¿verdad? La palmita Y recuerde, estos son Los que hay en la basura Miren como van Están bien chulos Los limoncitos también Disculpen Ahorita, pues, este He empezado aquí Ya hice tres Miren como va quedando Aquí va a agarrar más agüita Aunque me está costando Porque Como se puede dar cuenta El pozo Perforado Me secó Me alcanzó a secar el grande El que yo estaba haciendo Miren como están los arbolitos Entonces Sea como sea Voy a luchar para que los arbolitos No se sequen Ya mayo pasó casi Vamos a mitad de De mes casi Seco Ya falta este manguito Que venirle a hacer Ahí, ¿verdad? La porquita Y echarle más agüita Y tengo las matitas de yuca Aquí, ¿verdad? Eh, pues, este El pozo perforado Sí, le perforaron un metro más Pero solo agarra Cinco cumbadas de cinco galones Es todo Y en cambio El pocito Me está tirando quizás Un barril y la mitad No más que Pues, eh Si no hubiera hecho Eso perforado Tal vez no me hubiera secado Así, ¿verdad? Así es que Ahí estamos, ¿verdad? Eh, luchando Con la agüita Pero aquí estamos Llenándole Las canoguitas Mira Así es que Estoy sacando también De ese tanque Estoy sacando el agua Para pasarlo a este lado Y con esa agua Voy a A regar los palitos Allá, ¿verdad? Bueno, amigo, pues Compártanme ahí, ¿verdad? Ya que Que le guste Que ando sembrando árboles Ya que nadie siembra Solo le gusta mochar O comer frutos, ¿verdad? Así es que yo Si Dios quiere Aquí vamos a tener frutos Para regalarle también A las personas, ¿verdad? A los A los que me busquen Así es que Ahí, ¿verdad? Compártanlo Con su familia Su primo Su tío Su abuelo Su hermano Su hermana Así es que, bueno Espero tengan buen día Hasta la próxima Chao